En el instante santo, en el instante santo, ves lo que cada relación ha de ser cuando percibas únicamente el presente. Cuando te comprometas a vivir el presente con la persona que tienes delante, aquí y ahora, me olvido de hace cinco minutos, me olvido de que me plantaste, me olvido absolutamente de todo y me olvido de lo que yo te hice a ti, evidentemente. Cuando yo me estoy poniendo en este punto, entonces es cuando se produce el milagro y reconozco el amor, que es lo único que es real. Pero mientras haya tiempo, el amor no sale. El tiempo oculta lo que es real.